Regálame una noche de amor Para en tus brazos estar Sin ti no puedo vivir, dame la dicha de volverte a amar Sin ti no puedo vivir, dame la dicha de volverte a amar Unos minutos de amor Y poderme refugiar En el deseo tenerte y volver tus labios a besar En el deseo tenerte y volver tus labios a besar Ámame Quiero sentir que tú me amas Bésame Eres para mí la flor de la vida Eres también mi esperanza Eres el amor que no se olvida Eres también mi esperanza Eres el amor que no se olvida Corazón ¡Cérdeno! ¡Cérdeno! Regálame una noche de amor Para en tus brazos estar Sin ti no puedo vivir, dame la dicha de volverte a amar Sin ti no puedo vivir, dame la dicha de volverte a amar Unos minutos de amor Unos minutos de amor Y poderme refugiar En el deseo tenerte y volver tus labios a besar En el deseo tenerte y volver tus labios a besar Ámame Quiero sentir que tú me amas Bésame Eres para mí la flor de la vida Eres también mi esperanza Eres el amor que no se olvida Eres también mi esperanza Eres el amor que no se olvida